Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola amigos que tal. En un largo debate de la prensa de Costa Rica, analizaron si sus equipos deberían jugar con más nacionales, o corresponde traer refuerzos panameños, a pesar de ser rivales directos, añadiendo a los mexicanos. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas, y actives la campanita de notificaciones, que nosotros te informamos a diario. Pero vea que es prueba error, vea lo que pasó con San Prisa con Nacio Maya, por ejemplo. Y en el país, 109 trascendentes, ¿es prueba error? No, yo lo sé, pero es prueba error. Lo que pasa es que a veces trae jugadores que no cumplen las expectativas, pero siempre lo que se trae es efectivo. A mí me encanta que siga pasando esto en el fútbol nacional, porque así saca a muchos jugadores de su zona de confort, y que al final, se habla tanto de la cantera del fútbol nacional, y que escucha uno que hay liga menor por allá, y que hay otra escuela por acá, al final hay cantidad, pero no hay calidad. Exacto. Hay una escasez de calidad en el fútbol nacional, que muchas veces tiene que reemplazarse con extranjeros, que ojalá sigan viniendo los panameños, los hondureños, argentinos, brasileños, colombianos, pero que marquen la diferencia, porque al final se le da un salto de calidad al fútbol costarricense, y una vez se despierta a los ticos. Se lo va a poner así, se lo va a poner así, se lo va a poner así, se lo voy a poner así a Redford y Ruff, al Mister, al Mister y a Daniel. Antes los jugadores de Costa Rica se iban, con todo respeto, o se iban, o se iban para el resto de Centroamérica, porque iban a un equipo donde tal vez iban a pagar un poco más de dinero, o aquí no les alcanzaba. Hoy día, yo espera, yo quisiera que se iban a traer extranjeros, yo prefiero traer argentinos, brasileños, de otro lado, porque les está dando fuerza a los que nosotros normalmente nos jodeamos. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Para dónde nació usted? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Pero venía uno? ¿Toda la vida? ¿Venía uno? ¿No siempre se va a joder? Saludos a Persio Altivo. ¿Han venido a tu bello y a tu panameño? Son muy buenos. Son muy buenos. Entonces, en Europa hay que decirle a los españoles que no lleguen a argentinos porque van a fortalecer a la selección resta o no lleguen a volantes porque van a fortalecer en su país. ¿Qué hace interesante la liga mexicana? ¿Qué hace interesante la liga mexicana? Los extranjeros que llevan a jugar. Total. O sea, si no es la liga mexicana, termina de ser una liga como cualquier. Díganle a los mexicanos que no lleguen a ver ticos porque van a fortalecer la selección de jugar. ¡Ah, pero muy pocos! Entonces, no van a ver ticos a México a jugar. Muy pocos a jugar. Alonso, yo te contesto. O sea, el hecho de que vengan dos panameños al país no quiere decir que, digamos, que nuestra selección sea menos, que estamos enfrentándonos. Por ejemplo, déjame hablar, por ejemplo. O sea, Panamá, los jugadores pueden ser mejor porque la selección se está preparando. A ver, jugaron contra Perú y empataron. Nosotros, ¿qué estamos haciendo también? Pero entonces, por eso te digo, no el hecho de que vengan dos jugadores panameños al país es porque la selección de nosotros vaya a ser mejor. ¿Ven? que vengan dos jugadores? Sí. 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 Lo que pasa es que si nos quedamos esperando, que rindan los que se les da la oportunidad. Entonces, ¿dónde está el trabajo? ¿Dónde está el trabajo de líder menores? Entonces, cuando usted jugó, si tienes una oferta en Honduras o Panamá, no vas a ir. Claro, eso es una oportunidad. No olvidó que sea el jugador de usted. ¿Usted jugó afuera? Ah. ¿Usted jugó afuera? 4-3 fuera de Grecia, Noruega, Chile y México. Sí, 4 veces. Entonces, ¿no fuiste extranjero en otro país? Sí. Fiste las cosas más o menos, por eso también. ¿Qué es la diferencia? Que yo siempre quería venir aquí para quedar campeón con Zaprisa. Dicho sea paso cuando usted estaba. Esa es la mentira de mi chica. Pero, eso usted sabe que siento porque yo se me dije cuando vine. Por eso no me diste todo lo que me tenías que darme. Ah, ya está. Y hablemos del centro abrónico. Óigame una pregunta, Solís. ¿Que suda? Sí, déjame un poquito de agua. No traele por que, vea cómo está. ¿Susdando? ¿Se siente? Sí, timiado. ¿Se siente perseguido hoy? ¿Persiguido? No pasa nada. Ahí va ingresando. ¿Tiene miedo que vengan los panameños a ahogar acá? No tengo miedo. No tengo miedo. Ahí vea. Porque vea cómo está el pobre. Sí, sí, por decir todo eso. Muchas gracias. No sé que no sé que no sé. Le voy a decir algo. Yo estoy diciendo. Gracias. Llévale algo. Gracias. Tu olid está lleno de miedo. No se puede porque ya, pero te agradezco. No, no. Para quitar. A ver, tráele uno. A ver. Tráeme una agüita. Pero, yo lo que comprendo, no sé, a nosotros, es... Realmente estamos nosotros haciendo crecer el fútbol panameño. Es que yo creo que su mentalidad es como que si nosotros traerlos aquí, hacemos crecer el fútbol panameño. Está creciendo con sí o no, sin necesidad de que vengan jugadores a Costa Rica. O me expliqué mal. Me expliqué mal. Correcto. O sea, porque se están preparando mejor. Estamos hablando de que nosotros en una semana tan decisiva, no quiero faltar respeto a nadie, pero ellos estaban jugando ayer un juego preparándose para nosotros. Quedaron empates y nosotros estamos jugando promos en la federación. El fútbol panameño está creciendo desde que llegó Ericsson a la selección y que empezó a hacer un trabajo. Y no fue el equipo. Sí, sí, pero Ericsson como que le dio una seriedad. Pero para mí cambia mucho cuando llegue Ericsson. El panameño ahora tiene la calidad para venir al fútbol de Costa Rica. Exacto. Yo creo que antes no tenía tantos niveles. La selección panameña llegó a una Copa del Mundo por primera vez. Ahí estás equivocado. No, Profe. Los Daniel Valdez, que fueron los primeros que valen ahí en Europa. Ahí está equivocado desde la historia de Panamá. Las veces a nivel de selección. Es el equivocado, Profe. La verdad que en esta selección no era tan fuerte hacia ellos. El partido igual. Olvide, si hace 40 años Panamá se acabó en la Europa. Profe, usted es el que está equivocado y perdón porque hasta el 2018 fue una Copa del Mundo Panamá. Porque sus equipos nunca han sido campeones de Centroamérica. Escuché lo que le dije. A nivel de selección, a nivel de equipos. No podemos decir nada. ¿Y en selección cuántos mundiales tienen? El partido individual. Sepa escuchar, sepa analizar. ¿Cuántas copas centroamericanas tiene Panamá? Es que no estoy hablando de grupos. ¿Qué está hablando? No, no. Está hablando de resultados. Unión de equipos. Está hablando de individual. Profe, ¿cuántos tienen los centroamericanos? ¿Cuántas copas oro? ¿Cuántos mundiales? Yo estoy hablando de ellos. Estaba equivocado. Son resultados simples. Felipe Baloy. Todos los que han salido son más de esta época. No es que ustedes son muy jóvenes. Y Panamá creciendo. No crean. Yo tengo 43. Si nada más tiene 10 años, es más que yo. Muchas gracias. Estaba diciendo mi edad. Un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.